En un mundo donde la eficiencia energética y la sostenibilidad en la edificación cada vez son más primordiales, resulta necesario en la formación del arquitecto explicar con un mayor detalle los componentes y las funciones que constituyen las ventanas que se fabrican en la actualidad para la edificación. La empresa Estrugal, cuya sede central se sitúa en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, se caracteriza por ser una empresa puntera que ofrece soluciones innovadoras para la edificación y la industria en sistemas de carpintería de aluminio y fachadas. Esta empresa nos ha recibido y ha querido colaborar en la producción de este videodidáctico, permitiendo grabar sus diferentes modelos, así como abriéndonos las puertas de sus instalaciones para grabar la siguiente explicación sobre las partes de una ventana. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser una ventana desde los inicios. La ventana se constituye con un marco y una hoja. Hay muchos tipos de ventanas. Hay ventanas abatibles, correderas, correderas delizantes y elevables, oscilos paralelas, paralelas, pivotantes y un sinfín. Todas lo que es lo común es que llevan un marco y llevan una hoja. En casi todas, es lo más común en las de puertas de una ventana abatible. Como vemos, se divide en un marco y una hoja. Aquí vemos nuestra posición. El marco está constituido por una junta central. En este caso, que es la serie, como veis aquí, Estrugal S64RP, nuestro sistema aislante de goma es una junta central, que ya está ensayado debidamente para dar nuestra garantía. La hoja, como veis, lleva un vidrio doble, que es el vidrio común. Podríamos llegar hasta un vidrio triple y diferentes juegos con nuestra cámara de aire. En esta cámara de aire del vidrio, lo que nos separa, como veis, son unas sales, son las sales para la humedad y lo que nos va a dar la estabilidad del vidrio. Las sales van dentro de un intercalario, que como veis es una varilla de aluminio, que va junta con unos butilares, que es la que nos va a dar toda la prestación en la que nos tengamos el vidrio. Esta hoja, como veis, este sistema de hoja, lleva una junta exterior y una junta interior. La junta exterior es la que nos evita que no entre todo el tipo de agua, aire, etc. Y la junta exterior es la que nos fortifica la ventana con nuestro junquillo, para que todo quede hecho un mazacote y poder dar la estabilidad a nuestra ventana. Como veis, esta pequeña espuma son sistemas de aislamiento. Esta poliolecina, que se llama, es un sistema de aislamiento más, que le estamos dando a la ventana. Aquí podéis apreciar la rotura de puente térmico. La famosa rotura de puente térmico es estas poliamidas, que son las que separan este hijo de aluminio con este hijo de aluminio. La poliamida es la que nos va a hacer el cambio de temperatura. Un ejemplo es que en la calle puede haber 40 grados aquí, sin embargo aquí tendríamos 20. Unas 74 RP de structural con hoja oculta. Como veis, está el sistema de hoja oculta. El marco lleva un complemento aislante, que le estamos sumando algo más, un plus de aislante añadido a la junta central. Como veis, estas esponjitas son termoprofiles. Es un aislante, como hemos estado hablando, todo lo que le vayamos sumando en complementos nos va a dar garantía de mayor aislante. La rotura de puente térmico. Un hijo, rotura y otro hijo. Ahí esta base es lo que nos va a dar toda la fuerza en la rotura de puente térmico. Como veis, normalmente se pone un doble vidrio. En este caso estamos metiendo un triple vidrio. Esto aparte de dar lo que es aislante, nos va a dar un aislante acústico fabuloso. ¿Por qué? Porque ya el sonido tiene que superar tres capas y tres cámaras. Con nuestras sales incluidas, nuestro intercalario. Y es lo que nos va a dar el mayor decibelio, según marque la normativa. Esta explicación ofrecida por la empresa Estrugal sirve como referencia para conocer los materiales y las técnicas innovadoras que existen a día de hoy para alcanzar las mejores prestaciones térmicas posibles en estos huecos, en sus diferentes dimensiones, materiales y tipologías.